hola qué tal amigos y amigas del balón sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal es una noche silenciosa en la ciudad de nankatsu y el teléfono suena en casa de sanae es subasa quien ha llamado para darle una noticia al día siguiente partirá hacia brasil esto toma por sorpresa a sanae es una noticia tan repentina ni siquiera podrá asistir a su graduación subasa argumenta que hasta ese instante había tenido mucha suerte tenía muy buenos amigos y un gran ambiente para jugar fútbol pero ya era hora de que partiera hacia brasil y persiguiera sus sueños agrega que quiere partir solo pues si todos van con él a despedirlo la nostalgia se apoderará de él y querrá regresar a japón lo más pronto posible más que falta de confianza es el ansia que lo hace tomar esta decisión pero una vez que esté en brasil sólo se concentrará en el fútbol y todo desaparecerá la ha llamado porque sentía que al menos debía despedirse de ella será como wakabayashi y no volverá a japón hasta haberse convertido en profesional le pide que cuide de todos y cuelga a la mañana siguiente el aire de primavera comienza a sentirse en tierras japonesas subasa sólo lleva equipaje ligero pues no va solamente de paseo a brasil si necesita algo lo adquirirá en su nueva tierra aún es temprano para tomar el autobús pero al ser su último día en nankatsu quiere recorrer toda la ciudad nos vemos papá mamá me voy los padres de subasa ven como su hijo mayor finalmente se ha ido de casa pero eso está bien este era su sueño desde que era niño sin embargo hay algo que los padres de subasa no le han dicho antes de partir cuando regrese a japón se encontrará con tres personas en su hogar un nuevo miembro de la familia osora está en camino y a palabras de la madre de subasa quisiera que fuera otro varón otro futbolista por lo que habrá que adquirir un nuevo balón mientras trota hacia la parada de autobuses subasa pasa por el lugar donde comenzó todo donde conoció a tres de sus más grandes amigos donde conoció a genzo y shizaki y por supuesto a roberto posteriormente pasa por la mansión de wakabayashi y aprovecha para despedirse de jon al igual que su dueño se va al extranjero para convertirse en futbolista profesional metros más adelante pasa por el campo de entrenamiento de la primaria de nankatsu donde los pequeños se pelean por ser maradona platini y también subasa osora a la distancia subasa se despide del entrenador shiroyama aquel con el que conquistó el campeonato nacional de primarias y después pasa cerca de donde ichiro misaki se encuentra plasmando en su lienzo el monte fuji mientras tanto la lista de los aspirantes seleccionados para la preparatoria ha sido anunciada por lo que los chicos del nankatsu se disponen a verla cuando yukari pregunta si sanae se encuentra con ellos una voz conocida los llama es urabe y el resto del cuarteto del otomo ellos también han presentado la prueba de ingreso a nankatsu mientras tanto en tokio kyuga se encuentra entrenando con el club de fútbol de la academia toho sin subasa kyuga será el núcleo del fútbol japonés el tigre se compromete a no perder y hacer los mejores de todo japón durante los tres años de preparatoria por otra parte misugi ha conseguido ingresar al bachillerato de medicina se convertirá en un médico y ayudará a aquellos que como él no pueden practicar el deporte que aman el entrenador kitasume después de renunciar al toho se mantiene en el ámbito futbolístico al igual que el entrenador kira con su escuela en okinawa instruyendo bajo sus métodos a la próxima generación en hokkaido yoshiku y matsuyama han sido seleccionados y cursarán juntos la preparatoria de furano en akita los hermanos tachibana al parecer han conseguido ingresar a la escuela de comercio yendo a esquiar a manera de celebración en osaka soda y nakanishi han logrado ingresar a la preparatoria tatsunami y aunque oficialmente no sean alumnos de bachillerato solicitan unirse cuanto antes a los entrenamientos del equipo en kyushu jito logró ingresar a la academia kunimi y mientras él se encarga de traer el estandarte de campeón de preparatorias le asigna a sano hacer lo mismo en su último año de secundaria de nueva cuenta en nankatsu un partido amistoso que de amistoso no tiene nada se está llevando a cabo otomo y nankatsu se enfrentan una vez más dentro de poco las eliminatorias de shizuoka para el torneo nacional comenzarán y el nankatsu no piensa perderse la justa veraniega a causa del otomo subasa se marcha y también a la distancia le agradece al entrenador furuoya con quien conquistó tres veces seguidas el campeonato nacional hay malas y buenas noticias para ishizaki y urabe no han logrado ingresar a la preparatoria nankatsu pero son ellos quienes encabezan la lista de estudiantes alternos si dos personas finalmente no se unen a nankatsu podrán ingresar al bachiller en brasil los dirigidos por roberto le preguntan si aquel chico que viene de japón es tan bueno como se dice el ariete brasileño espera la llegada de su primer pupilo se aproxima la hora para que subasa tome el autobús al aeropuerto pero hay alguien que lo está esperando es sanae su mejor amiga y pareja quien no pudo evitar ir a despedirse de él sanae le obsequia unos nuevos zapatos de fútbol pues no hay regalo de despedida más apropiado para él subasa los toma asegurando que los usará en brasil el ruido del autobús se escucha cerca pero antes de que llegue subasa toma su balón y se lo obsequia a sanae se despide de ella y da media vuelta para tomar el autobús mientras subasa se dirige a su transporte sanae entre lágrimas le dice que haga que su sueño se vuelva realidad subasa se detiene y gira para mirar una última vez a sanae con un saludo militar el joven futbolista se despide con toda la generación dorada detrás de las palabras de sanae como si todos estuviesen allí deseándole éxito el autobús se aleja mientras sanae observa como aquel chico que ama se va pero se va persiguiendo sus sueños finalmente subasa arriba al aeropuerto pronto saldrá el vuelo a sao paulo con escala en los ángeles despliega tus alas y vuela joven futbolista finalmente subasa ha llegado a su tierra prometida esta ocasión le mando saludos a cristian ramírez river 24 maría aguilar darío 14 y alexis tomás córdoba recuerda que si no fuiste saludado en este vídeo es muy probable que estés en el siguiente yo soy david de lc hasta la próxima ah 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 ah